El día de mañana por la tarde entra el Frente Frío número 31. Volvemos a invitar a la ciudadanía a que se mantenga pendiente de las recomendaciones que hacemos a través de redes sociales, a través de ustedes. Se esperan vientos de 85 a 115 kilómetros por hora. Entonces las mismas recomendaciones y nuestras áreas operativas obviamente están pendientes de cualquier necesidad que se suscite en la ciudad. Oye, alcalde, ¿estos eventos del norte no han generado que se interrumpan trabajos de mantenimiento? Sí, claro. Lamentablemente nos hemos atrasado con algunas acciones de mantenimiento urbano. Por ejemplo, la atención a la banqueta del Curabara Vila-Carnacho, al Puente de la Amistad. En un par de semanas estaremos concluyendo. Hablando de obra pública, la avenida 20 va un poquito retrasada. Cinco semanas la tendremos lista. Ahí recordemos que se está haciendo un aeronave de agua que ya está instalado. Y estamos en estos momentos colando banquetas y se va a hacer de concreto hidráulico de un kilómetro cien. Estamos también, nos retrasó algunos días los tiempos, la inauguración del Puente Teatonal de Ejército Mexicano. Día lunes o martes el tiempo localmente estarán los inaugurándolo. Pero bueno, no pasa nada, nada más el retraso de algunos días para la conclusión de obras y de temas de mantenimiento urbano. Pero todo bien. Gracias.